Título, veremos todo lo concerniente a lo que es la gestión de las comunicaciones en el proyecto. En ese sentido veremos la comunicación efectiva, ya que en la unidad 3 del proyecto se toca aspectos que tienen que ver con la gestión de la calidad, los recursos humanos y habilidades directivas como inteligencia emocional, estrés, liderazgo, coaching y comunicación efectiva. Entonces, en ese sentido, se ha considerado importante en estos objetivos de aprendizaje tocar como aspecto fundamental la comunicación efectiva, porque es uno de los grandes problemas que tienen los proyectos, tanto del sector público como privado y principalmente el sector público. Entonces, podemos decir que uno de los elementos claves para asegurar el éxito de un proyecto es lograr una correcta comunicación entre los diferentes interesados. Una eficaz gestión de la comunicación será un elemento decisivo para lograr los resultados, evitar inconvenientes futuros y aportar transparencia y conocimiento sobre el estado real del proyecto. La falta de comunicación, señores, la comunicación errónea o incluso falsa, puede provocar graves problemas en los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto en las relaciones humanas como empresariales, e incluso entre los estados. Estos inconvenientes comunicativos pueden presentarse de manera consciente o inconsciente, ya que muchas personas buscan una finalidad específica al comunicar algo. De cierta manera, este es el caso de los mensajes publicitarios. Por lo tanto, la comunicación es un medio por el cual dos o más personas pueden intercambiar juicios a través de un proceso en el cual se ven relacionados. Entonces, diremos que la gestión de la comunicación incluye los procesos necesarios para asegurar la generación oportuna y apropiada, la recopilación, difusión, almacenamiento y la última disposición de la información del proyecto. Miren qué interesante es la comunicación. Entonces, vamos a ver la comunicación efectiva. Es decir, durante un proyecto la comunicación puede presentarse en diferentes direcciones, dependiendo de quién está comunicando. Y para eso tenemos que tener cualidades como director de proyectos que son innatas y cualidades que las aprendemos. Tenemos que ser empáticos con nuestro personal con el cual trabajamos y saber comunicar. En este contenido trataremos aspectos como la introducción que acabamos de tocar, la comunicación efectiva, comunicación positiva, de la teoría de la práctica y las conclusiones. Veamos entonces. Elementos claves de la comunicación efectiva. La asertividad es una forma de expresión honesta, directa y equilibrada que tiene el propósito de comunicar nuestros pensamientos e ideas o defender nuestros intereses o derechos sin la intención de perjudicar. Escucha activa es uno de los elementos claves para una comunicación efectiva. La comunicación, al ser bidireccional, nos permite colaborar el mensaje. No se podía decir lo siguiente. No es este único ejemplo que podía tocar. Puedo tocar muchos ejemplos. Yo en Bolivia, como director de proyectos o director de planes microregionales de la cooperación técnica alemana, ellos tienen un sistema que se llama Sinfonis, Sinfonía, en donde ellos van a cada zona, o en este caso, llevamos nosotros a cada zona con todo nuestro equipo de consultores a hablar con las comunidades. Nos sentamos, ellos lo llaman mesa redonda, en donde participaban los sectores representativos de la zona y ellos con nosotros intercambiaban información sobre sus necesidades. Y nosotros compartíamos con ellos durante un mes, vivíamos con ellos durante un mes y nos identificamos con ellos en sus costumbres. Y así gastamos la información necesaria para poder hacer los planes microregionales. Y la gente nos tenía confianza en la forma como nosotros nos comunicamos con ellos y en la forma como compartimos con ellos. También les puedo decir de varios ejemplos. Ustedes como editores de proyectos no consiste en mandar, decir, oye Juan, haz esto, en poner apodos. Uno cuando se comunica con las personas debe saber cómo comunicarse. Porque es la forma más clara de cumplimiento de una meta. Porque si no lo hacen así, van a ver que no van a lograr los objetivos esperados. Cuando nosotros nos identificamos con las personas, nos ponemos nuestra ropa de campo, nuestra ropa de trabajo, y trabajamos junto con ellos, ellos sienten que nosotros nos estamos identificando con ellos en sus necesidades. Por lo tanto, la comunicación verbal de alguna forma que se da, la comunicación que se da a través de gestos y de actos, juega un rol importante dentro del quehacer de los proyectos. Casi todos los proyectos aquí en Perú tienen muchos problemas de comunicación, muchos, por recelo, porque no son del partido, porque tienen problemas personales, etc. Y eso hace que los proyectos fracacacen. El gobierno regional no se entiende con el gobierno local, el gobierno regional no se entiende con el gobierno nacional, y se hacen proyectos sin previa comunicación, como le estoy poniendo acá el caso de Carumas. Imagínense, después de haber avanzado el 50% del empedrado, tuvieron que desempedrar para poner agua y desagüe. ¿Eso qué significó? Dinero que puede servir hoy en día para lo que son hospitales, postas médicas, qué sé yo, para necesidades básicas de la población, educación, salud. Entonces, irracionalmente, hacemos obras, ¿no? ¿Y por falta de qué? Comunicación. Como yo soy el gerente regional, ¿no? O como yo soy el gobernador regional, no me agrade el alcalde y no me comunico con el alcalde, por lo tanto, hago lo que quiero. No se trata de eso. Cuando se hace obras, hay que comunicarse con la empresa eléctrica, hay que comunicarse con la empresa de aguas y con los sectores involucrados y ver qué es lo más conveniente para un proyecto. Y eso lo deben tener muy en cuenta ustedes. Porque cuando hablamos de comunicación efectiva, ¿efectiva qué significa efectiva? Significa eficiencia y eficacia. Es un término que suma la eficiencia y la eficacia. La eficiencia haciendo buen uso de los recursos y se mide con tiempo y costo. Y la eficacia se mide como meta, ¿no? Meta cumplida, objetivo cumplido, ¿no? Entonces, por eso se llama la comunicación efectiva. Aquello que no nos permite cumplir con eficiencia y con eficacia. Entonces, podemos decir como conclusión que para comunicarse de manera efectiva debemos darnos cuenta y reconocer que todos somos diferentes y en la forma en que percibimos el mundo y a las personas. Y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Todos somos diferentes. Nosotros como supervisores, en este caso como directores de proyectos, ¿no? debemos ser líderes. Hay diferentes tipos de clasificación de liderazgo, pero lo más sencillo es que podemos combinar un liderazgo democrático, un liderazgo autoritario, un liderazgo paternalista o un liderazgo analítico, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando uso el liderazgo paternalista es cuando yo ayudo a mi colaborador a hacer su labor, a mejorar su labor, a mejorar su desempeño, a motivarlo, a reconocerlo. Yo ayudo a que cada vez sea mejor. Un liderazgo democrático es cuando yo no tengo preferencia por nadie. A todos lo sumo por igual, a todos lo considero por igual. Porque Juan hace una buena obra que puede venir más tarde o puede quedarse, o puede irse a comer a su casa y dormir una hora. No podemos tener preferencias. Y en ese sentido, nosotros como directores de proyectos, ¿no? tenemos que ser muy claros en nuestro comportamiento. Y a veces tenemos que ser, usar el liderazgo autoritario. Uno dice, ¿pero por qué? No puedo ser autoritario. Hay, pues, algunos problemas en nuestro país de que a veces vienen miembros sindicalistas. Ustedes saben cómo se maneja el sindicato de obreros, y se incorporan y se incorporan en la obra y comienzan a hacer problemas. Un día me acuerdo en una obra de cuatro pisos de una institución determinada, fui un sábado a recoger unos documentos, me subí al cuarto piso, y el líder sindical comiendo con todos los trabajadores y dándoles, pues, este, indicándoles que realmente van en el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber eliminar conflictos y obrar con una comunicación mucho más clara, más definida, ¿no? Y demostrar carácter. Entonces, no en todos podemos aplicar el mismo liderazgo. Eso depende con qué personas estamos tratando, porque las personas, como les digo, son diferentes, piensan diferentes, actúan diferentes, vienen con diferente grado de instrucción, vienen con diferentes costumbres. Entonces, en ese sentido, nuestra comunicación tiene que ser efectiva frente a la persona, tomando en cuenta que las personas son diferentes. El director del proyecto tiene que ser un verdadero líder, con mente abierta, y escuchar e identificarse con su equipo de trabajo y brindar toda la colaboración posible para que los colaboradores se sientan altamente motivados y sientan que su trabajo es importante y vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Las ardillas, las ardillas, ellos llevan sus alimentos en verano para el invierno, porque si no, se mueren. Entonces, su trabajo es importante, es importante. ¿Vale la pena? Vale la pena. Nosotros, todo trabajo que hacemos, vale la pena. Si estamos en el área de construcción civil y no le damos la resistencia adecuada a las paredes, entonces, estamos cometiendo errores de que las personas que viven ahí frente a un movimiento telúrico se les caiga encima y los mate. Entonces, nuestro trabajo vale la pena. Un buen trabajo vale la pena. Un médico ahora en el coronavirus, su trabajo es importante, salva vidas y vale la pena. porque el interesado se beneficiará de la calidad de los resultados. Acá pueden ver en esta transparencia que dice empecemos con el cambio director de proyecto. Nosotros tenemos que cambiar. aunque nada cambie si yo no cambio nada cambie pero si yo cambio todo cambia. Entonces, comencemos nosotros como directores de proyecto ¿no? a aprendernos de memoria los nombres de las personas no poner apodos porque no es ético tratarlo por su nombre cambiando nuestra forma de ser con los trabajadores comunicarnos en tal forma y utilizando los medios que necesitamos con la finalidad de que el trabajo se haga de buena manera. Si no trabajaríamos al teléfono malogrado. Uno dijo una cosa y si hizo otra. Entonces, si queremos sacar un producto de calidad, señores, tenemos que comunicarnos de manera efectiva. ¿no? Entonces, yo los reto a ustedes ¿no? a cambiar de actitud en algunos de los casos frente a los trabajadores. Identifíquense con los trabajadores. ¿De acuerdo? Y ustedes después díganme ¿qué proyecto conocen en donde la comunicación ha sido elemental y que se han cometido errores terribles por falta de comunicación? Muchas gracias. 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 Gracias.